Música Pero no se vaya a golpear, no se vaya a golpear, no se vaya a golpear Ay, Dios mío Ay, que yo les dije que se iba a golpear Dios mío Yo les dije que se iba a golpear Ay, Dios mío 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 Pero no se volvió Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Le voy a echar a la comoda ¿Dónde se volvió? Oh Epa, tu golpe Ay, Dios mío Qué rico Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío No creo que vean Sí, ya rápido Ay, Dios mío Ya no Ya no, esa ya se va a chitaron Sí 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 Si Sí 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 Súper Sí hermoso, usted va a ver que siempre presta si usted es bueno y a ver la pata ya se hizo, a ver la belleza aunque ahora ya la tengo en frente con el mente, no puedo ver en frente ¿ya? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? pero también tengo una buena voz ya no sabía que va a hacer ¿que no? no pues y gracias por el tiempo, porque no pensé que iba a ser ¿está bien? ¿no se ha fijado que cuando yo les digo tal cosa? si ¿y cómo también? la verdad es que fue una gran oportunidad porque a veces que no se a nadie ¿casi no se queda solo aquí? no, como cae solo aquí está mi hermano, mi padre y que no está mi mamá ni mi hermana ¿está bien? no pues ah si, como puede ver ahí mi familia si voy a adivinar yo ajá ¿cuál es usted? ¿cuál soy yo? no 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 Ah, no, él es su hermana, ya. Exacto. Aparecemos con él. ¿Quién soy yo? De la esquina. ¿Quién? ¿De la mamá suya? Sí. ¿De la mamá? Ok. Ahí estoy también. ¿De la mamá? ¿De la mamá? ¿Y soy solo yo? ¿No ha visto? No. Ay, qué miedo. Sí. ¿Esta? Ok. Ajá. No, no sé. Sí, soy yo. Está viendo mi nombre. Está viendo mi nombre. Y siquiera ha viendo mi nombre. Es que no le había visto el nombre. Está bajando el nombre. Sí. 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 Para palvular. ¿Cómo? Para... 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 Para palvular. ¿Va? ¿Sí? ¿En tienda? Sí. Sí, fue cuando yo... No le había visto el nombre. Viento el nombre. Ay, sí, la ventana. Qué calor. Está sube. Sí. Estoy sudando ya. Sí, sí, como este. Mi hermano me dejó encerrada, supuestamente. Pero no se dio cuenta que la ventana la dejó vienta. Mejor. Y yo ni siquiera la ventana pude ir a ver para cubrir y me dijo la ventana. Pero vale que pudiera entrar. Ah, sí, ya. Yo tenía ganas de ver la foto cuando tomamos lo que hice. Ah. Sí. Bien, aquí están ya. Vale. Sí. Yo solo una como cuatro metros más. Aquí tengo esta. Estos son lindos recuerdos, la verdad. Sí. Todo peor me veo ahí. Eh, y aquí es el día yo estaba. Donde estaba... Aquí sí estaba. Sí, sola. Donde estaba con mi familia, con mi esposa. Ella es su prima. Sí, es mi prima. Y ella es su cuñado. Su cuñado. ¿Quieres ser el cuñado? ¿Quieres? Uh-huh. 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 Yo creo que quiero mucho. No, por aquí estamos, porque no estamos. Sí. Sí. Es que es divina. Ahí está, ¿eh? Uh-huh. Carfeta. Carfeta. Uh-huh. Es que es mi hermoso. Pero también... Mil besos. También el que te muero. El que tengo los padres. Ah. Uh-huh. Uh-huh. Pero mira, mil besos. Bueno, ahí tengo los padres. Uh-huh. Uh-huh. Tengo un poco atrás. Ah-huh. Ah-huh. Sí, tiene vuelta. Ah-huh. Ahí está. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Muy guapo. Sí. Sí. Pero hermoso, precioso. ¿Me majo usted? No. No, mentiría. ¿Cómo usted, no? No pasa, acá lo voy a invitar a algo, ya vengo. Lo voy a invitar a algo, ya vengo. ¿De qué? De algo. ¿De algo? No, nada. Hasta ganar de robarle un beso. Es peligroso. No va a decir que venga. Y le hay aquí. Ojalá que no. Ya, Laura. Sí, ya voy, ya voy. Estoy ocupando algo, ya voy. Vale, está bien. Sorpresa, eh. No. No, solo es algo. No, no, no. No, 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 no. Está bueno. Yo pensé que era sorpresa. Así me iba a voltear también. Ay, ahora sí. Ahora sí. Tenía esto y dije, ya voy a comprar algo. Sí. ¿Este? ¿Qué miró? Ah, bueno. No, hagamos algo. ¿Qué? Yo la doy temer. Ah, bueno. Cuéntame. Ay, todo el mundo. Qué pena. ¿Por qué? No, no. 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 No, no, no. No, no. Tiene más miel porque tiene miel. Vaya, vaya. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya no, porque no me gusta. No, porque casi no me gusta eso. Este, este helado. No, no. Ya no, no. Cuéntame. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Gracias. Caray. Ya, cocido. Ya, cocido. ¿Cómo hay otro? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!